...votos a favor, entonces se aprueba en la Cámara de Diputados el retiro del 10% de los fondos de las AFP sin impuesto. Ese es el primer artículo que se está votando. Es claramente un tema que para el gobierno significa un duro, duro golpe. Y ahí vamos a escuchar lo que se está produciendo a esta hora en la sala luego que se haya aprobado esta reforma constitucional que por primera vez en 40 años se vota entonces el retiro de los fondos de las AFP.